Y hoy en Panorama estamos conociendo un poco más del trabajo del diseñador Nicolás Bausandro. Empecemos explicándole a los televidentes en qué consiste este tipo de boutique. Es un desarrollo de una tienda a través de un showroom. Los showrooms son departamentos que se hacen para mostrar a la gente sus productos. Entonces lo que nosotros queremos es acercar un poco más a las personas, a los productos de diseñador, más que todo el diseño independiente que es el que está tomando las riendas hoy en día en el mundo de la moda. ¿Cómo seleccionaste estos tres elementos que podemos decir que son joyería, un poco de carteras, también hay pashminas? ¿Y por qué decides empezar con estos? Empezamos con los accesorios, principalmente los bolsos, que es lo que yo me especifico más. Ya la joyería y las pashminas son los complementos de los bolsos. O sea, hoy en día todas las tiendas están enfocadas en la ropa, pero se olvidan ese plus que está pidiendo el consumidor, que son los accesorios. Quiero que además hacerle cuentas a los televidentes en qué se inspira Nicolás a la hora de hacer este tipo de creaciones. Nicolás Boussaint se inspira en la mujer real, la mujer que es madre, es hermana, es esposa, es novia, es todas las facetas que tienen las mujeres. Esas son las principales mujeres de Nicolás Boussaint. Bueno, Nicolás, en una palabra, ¿cómo te describes para todos los televidentes de Panorama como diseñador, por supuesto? Realista. Realista, pues con Nicolás Boussaint y con todas sus obras que vamos a conocer y que están viendo ustedes durante el programa, pues nos despedimos por ahora con este diseñador recomendado. Gracias por dejarnos entrar acá y conocer un poco más de tu trabajo. Gracias.